muy buenas amiguetes ojerosos que tal todo como lleváis el martes espero que bien madre mía la familia internacional de las previas de la nba como os agradezco amiguetes el apoyo que estáis dando cada día al canal como os agradezco el apoyo ayer durante el directo de verdad fue brutal espero que os gustara la idea es lo que hacemos siempre en la plataforma morada creo que lo voy a seguir haciendo de hecho esta noche creo que voy a hacerlo también así que nada sois más que bienvenidos también por los directos lo dicho muchísimas muchísimas gracias no puedo empezar este vídeo de previas sin ojo mandar un saludo un abrazo un beso si un beso en la frente no te no te emociones mi amigo carlos un 82 66 sí sí carlos un 82 66 acertó los puntos del señor jaylen branson así que lo dicho abrazo saludo y beso en la frente amiguetes muchísimas gracias por participar muchísimas gracias por apoyar el canal vaya jornadita la de ayer por cierto resultados ya os dije que podía ser impredecible en cuanto a resultados lo que más me sorprendió fue la paliza de los nets a los memphis grizzlies esto os lo tengo que decir en los demás partidos pudo pasar cualquier cosa así que nada la nba está tremenda la nba está súper emocionante hoy son ojito 11 partidos me voy directo con las previas vamos al y empezamos la jornada fuerte en el rocket mortgage field house a la una de la madrugada los clive lancavaliers reciben a dallas mavericks yo veo a los caps en un momento de dudas se han perdido tres de los últimos cinco partidos desde el parón empezaron con dos derrotas y luego ganan en washington los wizards la verdad que el partido lo tuvieron ahí un poco estuvo igualado la verdad hasta la segunda parte no no consiguen despegarse un poco en el marcador de eso la diferencia no fue muy grande 114 105 ganaron ganaron los caps volvió donovan mitchell bastante frío lanzó sólo 10 veces a canasta algo algo extraño en él la verdad y veremos hoy qué tal está claro se habría perdido los dos primeros partidos hoy es día para que para que lidere porque al final enfrente tienes a dos a dos monstruitos y en la pintura creo que van a dominar porque porque allen viene muy fuerte la verdad en los tres últimos partidos está superando sus promedios holgadamente 18 puntos contra orlando 24 contra fila 22 contra washington wizards y en el precedente que tenemos que ganaron los caps en dalas 110 113 el señor yarretalen hizo 24 puntos 23 rebotes nueve de ellos ofensivos tremendo lo de yarretalen así que yo creo que en anotación puede estar por ahí en rebote veremos dependiendo del ritmo de partido y de cómo esté lively gafor no que en ese partido no estaba a ver qué tal no en cualquier caso creo que allen puede ser muy muy importante en una anotación que suele ser colar en los caps creo que puede puede destacar y sobre todo buscar el partido under tiene una defensa top tanto por dentro con allen y con movly como por fuera son una defensa bastante buena de de perímetro y sabemos que hoy dalas si tiene problemas por dentro pues buscará mucho el perímetro dalas es uno de los equipos que más triples hace por partido y en ese precedente por ejemplo se quedaron en os lo voy a decir que lo tengo aquí 10 de 37 en el triple un 27 por 100 muy pobres porcentajes así que nada los caps un poco por ahí tirando de defensa a ver cómo está donovan mitchell y a ver si allen se muestra igual de dominador pasando a dalas mavericks iniciaron la gira con derrota 133 111 iban una dinámica buenísima de siete victorias seguidas llegaron a indianápolis y les tocaron la cara no en principio es un equipo que había mejorado mucho en defensa estaban encajando 110 111 puntos por partido hoy deberían moverse en esos números porque al final clíbel no creo que vaya a buscar el ritmo alto no creo que le interese entrar en un golpe a golpe contra dalas así que confío en esa mejora en defensa y que rebajen esos porcentajes a un 48 47 por 100 por lo menos por parte de de clíbel and cavaliers que no les hagan más de 110 puntos los que no aflojan son don chiche irving con estos dos prácticamente es que te tendría que valer no en el precedente don chiche hizo 39 puntos irving no lo jugó pero viene muy buena dinámica el otro día hace 29 puntos hizo una mala primera parte y aún así termina casi en 30 puntos nuestros dos te están haciendo más de 60 puntos entre los dos en los últimos siete o ocho partidos están realmente bien eso en clíbel and no lo veo veis no veo jugadores tan 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 regulares en ataque los veo peor los veo con un momento más más de dudas y luego muy importante el tema de los secundarios en el triple como os he dicho pueden sufrir en la pintura y ahí tendrá que entrar gente pues como pili washington que el otro día no metió ni un triple de los que lanzó no jugadores de banquillo como clever team hardaway de rick jones a ver cómo están desde el triple hardy porque es ahí donde podría marcar la diferencia de alas no y en un momento determinado irse en el marcador otra cosa que quería comentar de la defensa es que en el precedente remontan 20 puntos los caps por eso digo que no creo que hoy vista la mejora de dalas con las incorporaciones esto pueda suceder y por eso voy a darles favoritos porque confío en esa mejora real de dalas porque veo a los caps en un momento de dudas en ataque y porque al final tienes a donchich e irving que son jugadores muy 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 diferenciales y donchich ya vimos el daño que hizo en ese precedente y continúo en el amway center misma hora una de la madrugadora peninsular española orlando magic recibe a brooklyn nets los nets jugaron ayer ganaron contra los memphis grizzlies triunfo balsámico la verdad porque mira que estaban mal venían con cuatro de derrotas consecutivas cosas más positivas pues que no hay esfuerzo por back to back pero ojito porque creo que van a perder a cam thomas ayer se lesionó tuvo que abandonar el partido tampoco va a jugar ben simos yo pongo a cameron johnson en el en el quinteto no eso sí como os digo no hay esfuerzo de más en principio no deberían acusar el back to back apenas algún jugador superó los 30 minutos no en el precedente ambos precedentes mejor dicho 129 101 124 104 me lo dices y no me lo creo pero es que hace ya dos tres meses de estos dos precedentes para mí los brooklyn nets hoy deberían moverse entre los 108 107 puntos como mucho me parece que es un equipo que está teniendo muchos problemas para notar no vemos un líder claro ayer fue es redder con 18 puntos anteriormente cam thomas también con 18 britches con 21 watford con 15 los porcentajes son ridículos de este equipo la notación y orlando magic en casa es un equipo muy fuerte 108,8 puntos sólo permiten así que ya os digo para mí todo lo que sea que brooklyn supere 107 puntos me parecería muy sorprendente porque en tres de sus últimas cuatro partidos que han jugado hacen menos de 93 puntos o menos son muy 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 pocos orlando magic por su parte que viene de perder sin banquero en back to back en atlanta habían ganado tres partidos seguidos contra nicks cleveland detroit no me parece un drama haber perdido ese partido tienes la excusa del back to back tienes la excusa de que no estaba tu estrella hoy como se ha dicho juana en casa donde son un equipo mucho más fuerte en defensa yo veo un partido under creo que la manija la van a llevar los magic y en un partido under de intensidad también les veo más banquivo y más alternativas para cambiar la dinámica de partidos si es que les complica no porque tienen a col antony mo bagner joe ingles anthony black gente que está demostrando ser muy productiva así que para mí en un partido under este o no banquero voy a dar favoritos a orlando magic y vamos con una de previas express en el capital one arena los washington wizards reciben a golden state warriors los wizards que queréis que os diga amigos si es que ya lo tengo prácticamente todo dicho de ellos no van con 11 derrotas seguidas son demasiadas hoy destacaría únicamente que jordan pool puede tener más ganas de lo habitual no creo que hizo 25 puntos en el precedente un precedente que ganaron los warriors 129 118 y en golden como novedad pues que vuelve chris paul pero veremos cómo lo mete aquí steve kerr no porque al final si ha destacado por algo golden state warriors en su mejora es por por el cambio a ser un equipo mucho más físico un equipo que muerde todo lo contrario de lo que es washington así que amigos sólo veo una paliza todo lo que sea que los warrios no ganen por 15 puntos o más me parecería sorprendente la verdad 120 puntos los veo superando holgadamente pasando al siguiente partido en el target center este puede tener más interés minnesota timberwolves recibe a san antonio spurs de hecho hay tres precedentes y uno de ellos lo gana san antonio el último 113 112 se llegaron se dejaron llevar minnesota timberwolves en casa son mucho más fuertes hoy esto debería ser una victoria fácil en la que incluso dejarán a san antonio en poquitos puntos como cosas más interesantes incluso os diría que gobert puede ser baja es cuestionable e igual nos quedamos sin el duelo entre entre gigantes franceses pero en cualquier caso ya os digo poco interés por parte de san antonio por ganar buena defensa de minnesota los deberían dejar en una bajita anotación y ganar más o menos fácil y el último partido el del united center entre chicago bulls y detroit pistons la verdad es que los pistons pobrecitos ayer les medio tangaron podríamos decir no o se pegaron ellos también un tir al pie para qué no decirlo no este equipo no sabe ganar partidos llegan en back to back pueden llegar de bajón los chicago bulls necesitan la victoria son una muy buena defensa hoy lo que lo bueno que tiene chicago además es que si puede sufrir a lo mejor es en el triple y en el caso de detroit es que apenas hay amenazas exteriores no al final tú por dentro defiendes muy bien la zona y detroit sobre todo intentar atacar la zona así que en un partido under sobre todo por parte de detroit me sorprendería que los pistons hoy hicieran más de 106 107 puntos voy a dar bastante favoritos a los bulls y sigo con la previa que nunca quise hacer amigos ya sabéis el cariño que tengo por los atlanta hawks pues bien hoy reciben a la una y media en el state farm arena a yuta jazz ambos rompieron sus malas rachas de derrotas los hawks iban con tres derrotas consecutivas pues ganaron contra orlando magic el último partido jazz entre ya un 109 92 cosa muy extraña que dejaron a un rival en menos de 100 puntos pues bien lo consiguieron por su parte los jazz el último encuentro lo ganaron contra san antonio 128 109 esto es anecdótico por ambas partes es raro también que yuta deje a un rival en menos de 110 puntos así que yo espero todo lo contrario espero ritmo alto espero alta notación más de 90 lanzamientos por ambas partes veremos cómo se mueven pero yo creo que en tema de gestión de posesiones es mejor atlanta y utah es el equipo que más balones pierde y en los últimos encuentros lo estamos viendo no contra san antonio charlotte golden en todos los encuentros pierden al menos 15 balones todo lo contrario que los atlanta hawks de hecho el último partido está muy bien de yo un temurra y en el manejo de del juego no está con 25 puntos 11 asistencias rozando el triple doble ojito ya de yonte murray que puede destacar en en todos los apartados ahí le doy la ventaja atlanta y en el rebote es donde tengo la duda porque no sé si tirara mucho de small ball queen schneider contra este equipo de gigantes que es el de el de los jazz no aunque ahora está el chaval hendrix de titular y utah es un equipo que está dominando muy bien el rebote y tiene esas segundas oportunidades veremos si son capaces de compensar con el rebote todas las pérdidas de balón que van a tener y luego el tema del acierto exterior yo creo que aquí son dos equipos bastante malos desde desde el triple y a la vez quizás algo irregulares pero este quinteto y a la vez viendo que puede tirar mucho de small ball atlanta creo que puede hacer también hoy daño desde desde el triple interpretando bien cómo sacar a los a los grandes de la de la zona no así que voy a dar mínimamente favoritos a los hawks ya sabéis que hay una regla no escrita que cuando yo doy favoritos a los hawks pierden pues bien hoy vuelvo a confiar en ellos creo que el partido va a ser over por ambas partes creo que es un partido alta anotación y me fío más me fío más de los jugadores de los hawks teniendo en cuenta que además pues juegan en casa y me voy con lo que debería ser un partidazo pero tiene pinta que no va a ser así amigos parece muy desnivelado este encuentro en el td garden entre boston celtics y filadelfia 76 es los sixes muy malas sensaciones sin envid son tres derrotas en los últimos cuatro partidos el último día ya contra unos mil walkie backs que estaban parecían defenestrados no pues 119 98 les está costando anotar dios y ayuda funcionan a reones del señor da iris maxi destellos del señor bodygill muy complicado 100,5 puntos por partido si quieren tener opciones hoy tendrá que ser desde el terreno under donde podrían quizás frenar un poco el aluvión de triples que es este equipo de boston celtics son top 6 defensas de perímetro veremos veremos si lo consiguen no sé tengo tengo mis dudas la verdad porque porque los boston celtics están fortísimos 8 victorias seguidas 10 de los últimos 11 partidos en casa están 26-3 es brutal el récord y en ataques que están todos involucradísimos es que los últimos cuatro partidos tienen cuatro máximos anotadores diferentes y ahí lembran derry white pritchard taytum es que ni siquiera necesitan que sus estrellas luzcan en ataque para ganar los partidos todo lo contrario que tendría que pasar en los sixers no que aparezca maxi te haga un partido pues tremendo no y en los precedentes la verdad que no apuntan a eso porque porque se queda en sólo un 40% es un jugador que está más de un 44% de acierto en el tiro en toda la temporada pues bien contra los celtics sus porcentajes bajan cuatro puntos porcentuales 20 y 27 puntos el que hace 27 puntos es un partido muy muy malo en cuanto a cuanto a porcentajes porque se lanzó hasta las zapatillas sólo puedo dar favoritos a los celtics amigos los veo mucho más equilibrados en ataque y en defensa me cuesta creer también que filadencia se 26 es pues haga más de 105 106 puntos si nuestros amigos de boston están predispuestos en defensa y continuó en el madison square garden a la una y media también los knicks reciben a new world lands pelicans los knicks ya lo visteis ayer todos amiguetes muchísimos problemas para ganar a detroit pistons 113 111 un milagro no les salvo prácticamente dos pérdidas de los pistons una posible falta rebotes ofensivos de josh hart muchísimo muchísimo esfuerzo y muchísima dependencia a la que tienen en la figura de jay lembranson en este mes les está costando mucho anotar desde la lesión de julius randell está teniendo que tirar del carro exagerado más de 32 puntos por partido los que está promediando en el mes de febrero en los dos últimos encuentros 34 y 35 puntos hoy les salva un poco que el partido es a tendencia under no pelicans está moviéndose en tanteos muy bajos pero ojo al posible cansancio porque ayer tanto branson como josh hart superan los 40 minutos son son demasiados a ver hoy cómo les afecta o no lo que sí que tiene es contundencia la pintura esa presencia de achi ua y hartenstein puede contrarrestar muy bien en el rebote el poderoso dúo que pueden formar valenciuna está john williamson y larry nance desde la segunda unidad creo que en un partido ander es muy importante tener a dos tipos hoy como achi ua y hartenstein para tener controlado ese rebote pasando a los pelicans no diría que están mejor la verdad están con dos derrotas seguidas las dos en casa contra miami y contra chicago 106 95 114 106 moviéndose en porcentajes de acierto muy bajos inferiores al 43 por ciento en promedio han tenido recientemente lesionado a ingram están tocados zayón y macollum macollum hay en entreno con normalidad pero teniendo en cuenta que juegan back to back primer partido en back to back mañana va indianapolis no sé muy bien si va a haber descansos así que muy atentos a la a la última hora creo que va a tener que tener mucho protagonismo de nuevo el señor ingram ya no sólo en la anotación sino también en el juego el otro día repartió seis asistencias por ejemplo hace 22 puntos pero pierde nueve balones la ausencia de un base está haciendo mucho mucho daño en este equipo zayón williamson si juega pues ahí estará repartiendo sus asistencias pero tampoco es un generador por lo tanto voy a dar favoritos a los knicks pese a todo pese a esas minutadas pese a la dependencia sobre branson creo que jugando en casa con un guión de partido under y viendo que está teniendo problemas para anotar pelicans tengo que darlos como favoritos favoritos los knicks y continuamos en el fisher forum en milwaukee a las dos de la madrugada ahora peninsular española los backs reciben a charlotte hornets buenas sensaciones en ambos los backs han ganado los dos partidos tras el parón a ver si ganan tres seguidos que en la era rivers todavía esto no ha sucedido pero bueno veamos si es el punto de inflexión como digo no es un equipo que hemos tenido muchas dudas en el que hemos visto mucha falta de química pero por lo menos parece que los dos últimos partidos hoy en defensa han mejorado tanto minnesota timberwolves confidencia 76ers se quedan en sólo 107 y 98 puntos con porcentajes de un 40 con 5 por 100 veamos si es el inicio de la mejora y luego los precedentes ojo las palizas que ha dado milwaukee a charlotte hornets 120 84 130 99 no creo que hoy a ver tengo dudas de que sea el caso porque desde que estado rivers este equipo es difícil que super los 113 114 puntos pero cuidadín no porque todos sabemos las armas ofensivas que representan janis lilar bisley desde el triple bruc lópez con su catapulta desde el banquillo bobby portis así que nunca nunca hay que subestimarlos pasando a charlotte hornets estando su uno en gira este equipo está muy bien este equipo ha ganado cinco de los últimos seis partidos pero hoy les puede quedar un poco grande el tema la defensa en los seis partidos los rivales promedian sólo 98,5 puntos hoy es importante pues que hagan faltas que frenen el partido que se vaya un terreno embarrado que no permitan que los backs hagan parciales muy elevados porque a ellos también les está costando anotar no es un ataque muy coral un ataque en el que siempre destacan o britches o miller en cuanto a lanzamientos 17 18 lanzamientos pero luego aparecen todos los demás no estamos viendo por ejemplo el último partido nick richard lanzó mucho desde el banquillo set carry o gran williams también están lanzando bastante treman todos están aportando pero últimamente han caído los porcentajes especialmente desde el triple en los anteriores partidos contra yuta o contra atlanta porcentajes muy buenos que les llevaron a ganar pues más o menos incluso holgadamente por diferencias de ocho puntos o más pero los dos últimos partidos han caído esos porcentajes y han tenido más problemas no siempre tirando de una buena defensa hoy como me cuesta tanto creer que puedan contener el ataque de los backs y viendo a la vez la mejora defensiva del equipo de doc rivers tengo que dar muy favoritos a jani santetocompo y lilar pero cuidadín cuidadín como esto se vaya muy al barro porque puede pasar cualquier cosa no termino de fiarme de los backs pero por potencial tienen que ser muy favoritos y me voy hasta el pay con center también a las dos de la madrugada donde oklahoma city thunder recibe a houston rockets los rockets llevan un mes sin ganar en visita su su balance es muy pobre cinco victorias 22 derrotas esa victoria llegó contra los charlotte hornets cuando estaban en su época de esplendor para mal no en precedentes contra oklahoma ojo cuidado al dato ojo cuidado al dato que os va a hacer temblar hasta en el partido que ganan 110 101 incluyendo ese 110 123 el de hace dos noches el total de asistencias repartidas en esos dos partidos 46 pérdidas de balón 37 19 y 18 en este partido de hace dos noches 18 asistencias 18 pérdidas muy pobre muy pobre así no se puede ganar a oklahoma es absolutamente imposible tienes calidad tienes talento pero es muy muy complicado no si oklahoma se te va a más de 120 puntos lo vas a tener permitidme que lo diga así en chino no un abrazo a toda la comunidad china que me sigue pero lo vas a tener en chinos que va a ser imposible lo normal es que te peguen una paliza no que es algo que no ha sucedido todavía los precedentes pero sería lo lógico y los porcentajes de tres muy buenos viendo que igual se sienten algo intimidados con la figura de holgren no tengo un brillado en ningún precedente pues lanzan de tres y con mucho acierto es curioso esto porque houston es top 6 peores defensas de o sea peores ataques de perímetro pero en este caso 15 de 33 y 16 de 41 más de un 40% en cuanto a promedios desde el triple esto es raro también por eso me inclino a que debería ser algo esto más sencillo para oklahoma de lo que hemos visto en los precedentes porque porque llegan con cinco victorias seguidas están absolutamente desatados en ataque en estas cinco victorias 130 6 puntos por partido 123 le hicieron a los rockets y ojo en dos meses en casa este equipo sólo ha perdido un partido están 23 6 en casa y en estos dos meses sólo han perdido contra minnesota timmerbol son un equipo muy muy fuerte en casa y que además si se mantiene con esa actividad en defensa pues lo lógico es que la diferencia fuera alta no yo veo una paliza la verdad bueno una paliza debería ser una paliza de oklahoma city thunder pero al final siempre houston pues se revuelve bien no pero en cualquier caso yo sí que veo superando a los thunder los 120 puntos ojos hay 36 y 33 puntos en precedentes y ojo jaylen williams y holgren en el último partido ambos superando la veintena para mí muy favoritos los thunder tanto por ataque como por defensa y se cierra esta jornada de martes en el moda center a las cuatro de la mañana donde los portland trailblazers reciben a miami os advertí ayer nunca hay que dar por muerto a miami pues bien ganaron en sacramento llevan cuatro victorias seguidas todas en visita milwaukee filadelfia nueva orleans y sacramento en serio es tremendo ayer sin jimmy balder sin hero sin rosier sin jovic es tremendo lo de este equipo es es tremendo todo lo contrario que lo de los portland trailblazers no que suman seis derrotas seguidas en casa son ocho en total si nos vamos más para atrás con las derrotas en visita contra denver así que dinámicas super opuestas hoy incluso más opciones para miami porque recuperan a jimmy balder no ese posible desgaste por back to back lo pueden suplir con la recuperación tanto de jimmy balder como jovic por tema sanción ya vuelven y veremos si regresan terry rousier y tyler hero muy importantes en ese puesto de base donde del on right debutó ayer es un perfil más defensivo tyler hero rousier pues te ayuda mucho más en en ataque la escasa amenaza que representa portland trailblazers en ataque es que muy poquita cosa en fernie simons ese puesto de base no le viniendo bien ha caído la anotación de este chico está en menos de 20 puntos por partido durante este mes y era migrante es el que tiene que tirar del carro de andrea y ton a veces aparece a veces no y hoy encima tiene enfrente a al señor adevallo que le va a complicar muchísimo las cosas la verdad es que me cuesta ver a portland trailblazers superando los 103 104 puntos para mí muy favorito miami porque además tiene un ataque mucho más coral y en el que todos pueden anotar con bastante fluidez visto los problemas de los blazers muy favoritos miami esta noche en portland y hasta aquí el vídeo de previas del martes noche de nba amiguetes muchísimas gracias un día más por el cariño por acompañarme por seguir dando like bienvenidos los nuevos seguid suscribiendo vamos a por los 9.000 suscriptores amiguetes seguid dejando vuestro like seguid suscribiéndose esta noche os veo en plataforma morada y por aquí con última hora y con tertulia ojo que se viene a la tertulia mi amiguete oscar fontecha mi amiguete jacobo el muro 4x y mi amiguete adrián mercader estadísticas nb a quien no pueda estar conmigo acompañándome con la última hora os veo mañana miércoles por aquí por youtube con más previas chao un saludo un saludo Gracias por ver el video.